El poder de la belleza y la imaginación, ese es el derecho del arte. Con él, en él, mediante él, nos devuelve el derecho a la vida. Juan García Ponce Considerado como uno de los principales pensadores hispanoamericanos del siglo XX, el escritor Juan García Ponce perteneció a la Casa del Lago, integrada por José de la Colina, Salvador Elizondo, Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, entre otros. Nació en Mérida, Yucatán, el 22 de septiembre de 1932. Hijo de Juan García Rodés y de María del Socorro Ponce G. Cantón, fue el mayor de siete hijos. Su infancia transcurrió entre la ciudad de Mérida y Campeche hasta los 12 años, cuando la familia se trasladó a la Ciudad de México en 1945. Estudió literatura y arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre 1957 y 1958 fue becario del Centro Mexicano de Escritores, así como de la Fundación Rockefeller a comienzos de los años 60 y de la Guggenheim en los inicios de la década de los 70. De 1957 a 1967 fue el secretario de redacción de la Revista de la Universidad de México, donde adquirió el reconocimiento que le llevó a trabajar y colaborar en las principales publicaciones culturales del país, como la Revista Mexicana de Literatura, Plural, Vuelta. Ambas fundadas por el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, así como de la serie de poesía y ensayo de la UNAM y de la revista Diagonales. A lo largo de 40 años produjo más de 50 títulos. Su obra es de las más extensas de la literatura mexicana. Abarca cuento, novela, teatro, poesía, ensayo, traducción y guión cinematográfico. El universo literario de su obra surgió dentro de un contexto de modernización caracterizado por un distanciamiento general de los valores y la estética nacionalista de los tardíos años 50, el movimiento hippie y movimientos estudiantiles. Juan García Ponce propuso nuevos caminos estéticos y junto con su generación promovieron la universalidad y la transformación de la literatura en México. En 1958 publica El canto de los grillos, su primera obra. Destacan también Crónica de la intervención, La casa en la playa, Inmaculada o Los placeres de la inocencia, El gato, La gaviota, Imagen primera, La noche y Nueve pintores mexicanos, por mencionar solo algunas. Su obra recibió prestigiosos premios como el Javier Villaurrutia en 1972, Elías Souraski en 1974, Anagrama de ensayo en 1981, el Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura en 1989, y el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, 2001, uno de los galardones literarios más importantes de Latinoamérica. Además, fue acreedor de la condecoración austriaca Cruz de Honor de primera clase para Ciencias y Artes, 1982, y el Premio Los Abriles, 1984. En Yucatán, Juan García Ponce es el único escritor que ha recibido las cuatro principales distinciones de la entidad, la Medalla Yucatán, 1996, el Premio de Literatura Antonio Medis Bolio, 1991, la Medalla Eligio Ancona, 1996, y la Medalla Héctor Victoria Aguilar, 2003. Juan García Ponce falleció en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 2003. Para esta indiscutible figura de la historia de la cultura mexicana, la escritura fue su propia vida.